Confirmado el crecimiento alemán en el segundo trimestre del 0,7%, sobre todo debido al aumento del consumo interno. La Oficina Federal de Estadísticas detalló que el consumo doméstico se incrementó en cinco décimas, mientras que el comercio exterior solo subió en dos, un signo de que un paro limitado y la revalorización de los salarios aseguran un mayor margen de crecimiento a la principal economía de la eurozona. El gobierno podría revisar este crecimiento para el conjunto del año del 0,5 al 0,7%. Gracias.